Desde los 11 años quería venir a Tengo Talento, Mucho Talento. Me sentí muy emocionado, sentí que estaba dentro de la tele. Después que salí en la tele, mucha gente me contacta por las redes sociales. Muchas niñas me escriben también. Esta noche voy a poner todo de mi parte para llegar a la semifinal. ¡Buenas noches! Buenas noches, Marquitos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien también, asombrado con tu edad y con lo bonito que cantas. Eres uno de mis cantadores favoritos. ¡Eso! Gracias, Rey. Quiero que le eches muchas ganas. Ahorita miré cómo cantaste la vez pasada y dije qué sentimiento, qué ganas le pones y espero que este día salga más perrón que la vez pasada. ¿Qué vas a cantar, morro? El Herradero. ¡Ah, tu cara, tu pura difícil traes, tu hijo! Tienes talento, muñeco. Mucho talento. ¡Eso, échale! ¡Todo éxito, mi rey! ¡Ánimo! ¡Ay, qué linda! ¡Qué rechulan las fiestas de Mirancho! Con sus chinas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen son mero ancho, que rechulan las fiestas del vacío. ¡Qué bonitas sus hembras y su sol! ¡Riconcito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Todo es mi corazón! ¡Muy bien! 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 ¡Otra vez! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Muy bien! ¡Comproviso! Antes que me critican, ¿puedo cantar una canción con Eddy? A ver, mi amor, cualquiera. Cada vez extraño más. Cada vez... Cada vez... Te extraño más... Eso... Y aún tengo la esperanza... De que un día volverás... Eso... Porque el amor que se va, crece más con la distancia... ¡Ay, no más! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Oye, amor, imagínate que está en su presentación, participando, pues... Y te encuentras a alguien que admiras mucho y canta contigo. ¿No te crees que ya es un súper premio eso? Sí. Bueno, pues entonces no vas a participar por los que... ¡Pompérate! ¡Pompérate! ¡Ah, tan bruto usted! Pues, ¿para qué contestas eso? ¡Voy por todo, Ana Bárbara! ¡No me quieras influir para otro lado! Lo negativo, lo difícil es que ya estás en el momento en que te cambie la voz. Sí. Y no sé si esta temporada vaya a ser la tuya, de que tienes todas las facultades, toda la gracia, pues la tienes. Pero no se pueden lograr todos los objetivos vocalmente hablando, porque te va a cambiar en cualquier momento. Y ya ahorita, ya en este momento, ya está habiendo problemas, es mi punto de vista. ¿A poco? ¿Sentiste los gallitos? Sí, y además esto es cuestión de semanas, cómo se va a ir revolucionando. ¡Ay, mi amor! Bueno, pero mira, seguramente va a seguir con ese vocerrón, nada más que ya más ronquita, ¿no? ¡Ah, claro! Pero no hay chavitos como en alguna época que sean representantes de la música mexicana, como que todos ya están bastante rucos sin agraviar a los presentes. Pero, eh, si tú le metes con todo, puedes convertirte en una figura chingona de tu generación y podrías, este, romperla con esa edad y con ese talento que tienes ahorita, si le metes con todo. ¡Ah! ¡Marco! No sé si cuando... Sí, 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 sí. Que es grosero y ya, pero bueno. Marquito, nos vemos en un rato, hijo. Felicidades. ¡Muchísimas gracias! Hasta luego. ¡Cial, Marquito! ¡Muchísimas gracias!